Hola, hola. Hola, hola. Ya tenemos 18 minutos, 18 segundos. ¿Ya? ¿Se ha empezado? Sí. Listo. Fíjate lo que muchos habían esperado. El día de ahora, vamos a cruzar el río Bravo. Estas piedras negras. No, yo veo que estás contento en río. Preguntarle si estás bravo o qué. Ok. Ya nos agarró la de reír. Así que todo lo que yo, lo único que hacemos es reír. Pero de ahora en adelante, en todos los videos. Pero en todos todos nosotros entendemos lo que decimos. Y ellos no, porque algunos que no entienden alguna palabra que nosotros decimos. De ahora en adelante, debido a que nosotros solo hablamos en los videos y aún así no tienen visto, perdón. Este. Fállate que eso nadie lo sabía. Vamos a empezar a contarles de nuestra vida, cosas que ustedes no sabían. Ahora les voy a contar. Que la Karina no se baña. Que no, me baño un día así, un día no. Porque se me desgasta la piel y se me cae. Que me cayó una Karina. ¡Ay Karina! ¡Qué honka! Le voy a enseñar a los... ¡No! Le voy a enseñar a los... ¡No! Le voy a enseñar a los... ¡No! ¡Doreita! ¡Contale a todas tus señores! Ve, ve lo que le cayó la banana en la cabeza. ¿De verdad es? Sí. ¡Pupo es! ¡Ay, yo no! ¡Ay, yo no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aajiga! ¡Es una... es una caradita ahí. De paloma. En nada más. Ya psoroso se está viendo pasa. ¡Playa! Pero mira, me caó en el pelo donde sent nonprofits. ¡Sí, en el pelo! ¿De verdad? Sí, ¿Verdad? Lo que te lo veis? ¡Esاد! Con palito. ¡Ay, mis ardillas! Espera, te lo voy a dejar a mis ardillas vos. Ah, pero era durito. Yo creo que estaba estreñido. Estaba estreñido. ¡Ay, no! Yo creo que la dejo a los dos, tres estrellas están. Porque vean que de verdad no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Qué rico! ¿Está listo? Cuidado. Pues la queda ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Parece que la vascarina de Vanessa está grabando la carina. Para atrás, para atrás. Los camarógrafos. La estrella y la aprendiz. ¡Ay, no! Mira qué bonita es esa pocita aquí. ¡Qué chido está! ¿Mira? Pero tiene un montón de tierra. Sí, es así. ¡Ay! ¡Qué chistoso tú! Los colgamos ahí. Los colgamos ahí. ¿Colgátelo? ¡Bravo! ¡Dele mamayita! ¡Dele! ¡Bien! ¡Bien! Mira bien diferente el color con Jeremia. No tiene filtro. ¡Tres! ¡Bien! 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 De una, faltaba. De una, te vas a colgar más. Y ponete ahí, voy a mostrar algo. Vieron lo que te has puesto encima. Que me he puesto, pero es que me pusiste. Ah, es tu pelo así, ¿no? Esa es la malusión, tenés vos, pero es barato. Tenés un huevo estrellado, eso es lo que tenés acá viendo, es marruchado. No, pero es marruchado, es marruchado. Ah, no es... Pero lo que tenés arriba, huevo. Sí. Huevo, no fue. Pásate. Continuamos. ¿Teníamos ya tiempo de no venir aquí? Sí, hombre. Bastante. Qué gana, te voy a llamar en el río yo. Ah, porque si no tienes que le iba a contar algo. Ya lo contaste. Te voy a contar... Ya no hablé mejor de la oreja. Te voy a contar de que... Este... En nuestra casa... Necesitamos... No sé qué contarles algo de mi vida, algo que me haya pasado. Esa es la tristeza. Toda una vez me hice pipí. Toda una vez, madre me hizo pipí. Toda una vez, madre me hizo pipí. Si tienes cuerpo. ¿Pipí? ¿Pipúpa? No. Ahí sí, 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 sí. Guaca. ¿Quién sabe qué es cierto? No me da pena contar eso a mí. Se dice pipí parada. En la escuela. Parada no, se está. No. Se dice pipí en la sal de uniforme porque no lo dejaron salir al baño. Sí, vieja. Y se churruqueó. Se churruqueó ahí. Palabras para decir, para ir al baño. O fue al baño que se churruqueó. Se seca. Se... Se... ¿Qué más ha dicho? Para decir, para ir al baño. Se agustió. Cosa. Mira a ver chiquito lo que te va a picar. ¿Qué? ¿Eso no pica? Sí, sí pica. No. Sí pica. Cierna. Ay, me entiendo. Todavía están tiernos esos mandos, mira. Sí, todavía. Ay, yo quiero oír. Porque quiero cortar un mando. Me pregunto. A cerrar. Yo sentí que dos personas que anden grabando. No, no sé. No. Se graban. Vuelve. 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 Mira lo que hay. Vuelve. 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 Sí, te bloquea. Sí. Vuelve. 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 Allá arriba. ¿Cómo te vas a quedar vos? No, ahorita quedes lejos. Vuelve. 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 Están haciendo el aire. Vuelve. Sí. Vuelve. Tendrón en el aire. En todo el aire estuve sola haciendo el aire. En todo el aire estuve sola haciendo el aire. En todo el aire estuve sola haciendo el aire. Estuve haciendo el aire un poco más así porque cualquier cosa que te pasa está en... cualquier cosa, aunque no me defiendan pero va a quedar grabado. Tienen pantallas de diabolitas en el bus. Sí, de ahorita graban. Ay, si no voy a dejarme. Yo no me hubiera bañado mejor. Nada, me impiden no meterme. Sí, pero no te metemos. Yo me voy a meter. Mira que lindo. Veo, esta pasadita de aquí me gusta. Es que lindo, ya me voy a ir. Es que lindo que vaya. Uhhh. Bueno, Vanessa ni... ni yo viera que... Allá abajo, mira, allá abajo. Me caí casi, mira acá. Mira, en aquella ropa. Ahí abajo. Ajá. Es que es roca, eh. ¿Esta es roca? Allá me caí. Es peña, Lorena. Es roca. Es roca. Roca es esta. Es roca. Es roca. Ya casi llegamos al norte. Ya casi llegamos a nuestro lugar de destino. Me gusta como... Me gusta como se te ve el color rojo, bien bonito. Mira cuántas piedritas ha sacado ahí. de ahí, quizás. De ahí. Ajá. Mueve que chido. Cada vez, hoy no voy a sentir una noche. Mi pernita. Ajá. Te dañaste en el río cuando venís te botan. Te dañaste yo. Sí. Ahí abajo. Todavía cuando no pero imagínate con este calor que este calor está ¿Ah? ¡Terrible! ¡Terrible! Aquí vamos para el trillero ¡Uy! ¡Para ahí está justo! ¡No, el señor te va a caer nomás! ¡Uy! ¡Es que lloreta! ¡Ahí siempre yo también! ¡Aquí no venía todo el trillero! ¡Ajá! ¡Hacerlo de él! ¡Maya, voy a estar haciendo sol ahí! ¡Vete! ¡Ya lo estaba haciendo mejor que el día uno! ¡Au! ¡Ah, qué lindo! ¡Miramos a esta linda poza, mi gente! ¡Qué bonita! ¡Y qué bonita es aquí! ¡Todo verde! ¡Todo verde! ¡Mira! ¡Mira un pescado! ¡Era un pescado! ¡No, ven! ¡Como no viene la gente al discurso no! ¡Bien bonito estaba! ¡Bien bonita está! ¡Bien bonita! ¡Aquí andamos en Fifth, la gente! ¡Abues hecho! ¡Cerquita de nuestra casita! Pero vean, hemos hecho dos videos para venir para acá Pero porque Nos tardamos allá Lo mucho que hacemos es un video Un video Para grabar todo el camino desde allá Hasta aquí nunca hemos hecho un video para grabar todo el camino No, un día lo vamos a hacer Otro día Pero está bien bonito Está Grande pescadito Mira allá está uno Muy grande por aquí así Ya vio el pescado de la Karina Ajá Como que está muerto ¿Cuál? Ya lo viste No hombre, ese no es nada como atarraya Ya lo viste Ese es cangrejo Es que va allí, ¿ya viste cangrejo? Ay, ese es cangrejo No, pero el que está cerca del cangrejo Está aquí, ve Ah Es como que cocodrilo, ¿verdad? Rayado Porque es rayadito Ajá ¿Viste como se metió el cangrejo? Ajá, ajá Allá va el cangrejo ¿A dónde? Ahí está el cangrejo No lo vi Ahí por la piedra que ya está Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo viste, ¿verdad? Ahí está Salán, se ve el cangrejo Como que sí Nos vamos a despedir de este video, gente Nos vemos en un próximo video, mis amores No olviden suscribirse a mi canal Activa la campanita de notificaciones Darle like a los videos Y nos vemos en un próximo videito Bye Bye Bye